¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. No le digo ni buenos días, ni buenas noches, ni lo que sea, porque usted lo puede ver. A la hora que le dé la gana, esto es nuestro fucho, yo soy Alberto Ruiz y tenemos línea de cuatro. Hoy volvemos a la tradicional línea de cuatro que maneja José Manuel de la Torre. Rejuvenecida. Perdón, señor. Rejuvenecida. Pues sí. Sin el señor Rosel. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ya somos sub cuarenta, sub cincuenta yo. Sin Rosel es una juventud aquí constante. Por supuesto, por supuesto. Roberto Fernández, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches, como ya lo dijiste. Y contento por lo que sucedió en el partido de Santos contra América, que Santos logra su calificación de una manera dramática, pero al final creo que muy justa de acuerdo a lo que se vio en el partido. Y sea copa, lo que sea. Por supuesto. Mucha gente que lo demerita este torneo. Ayer vimos un partido muy interesante y terminó siendo, pues la verdad, bajo una algarabía de la gente que no presentó, no hizo una buena entrada, pero al final, muy contento salió la gente después del triunfo, ¿no? Allá a la izquierda, el señor Baez. ¿Cómo estás, señor? El hombre cancha. Buenas las tenga. ¿Qué pasó? Oye. Va a llover, ya nos peló otra vez, señor Baez. Llegó la invitación, yo amablemente. Es que, güey, estaba. Y el cheque, no te veo. Y ahí vendiente, güey. Falta que pase el cheque, que no rebote. Deja que, deja que llegue, ¿no? Oye, un gusto estar de regreso. Lo firmó, el cheque, perdón, el cheque del señor Baez lo firmó, eh, los de Jaguares, ¿no? No, deja tu rey, güey. Ah, los de Jaguares, no, entonces olvida lo que hay a viviente. No, bueno, entonces ya, 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 ya. Oye, este, un placer estar con ustedes. Gracias igualmente. Y con el señor Baez Fernández, fíjate que no me había tocado estar con él. Me decían que era, era bañado, pero, no, a ver, sí. ¿Qué te tomas, Baez? Oye, en años, yo, yo de niño veía al Roby. Yo decía, yo quiero ser como, como Roberto, ¿no? Y qué, qué gusto, qué gusto. Ahí va el señor Rosel, mire, ahí va caminando. Oye, va llegando ahorita. Con una parsimonia. Estamos grabando, bueno, no le digo la hora en que estamos grabando, pero, pero va llegando de su casa y es la tarde ya, es después de las 12. Oye, no, pues contento también, como dice Roby, por lo del, lo de Santos. Ayer, la verdad, cerró. El partido muy bien. Llegó un momento en que todo mundo dijimos, otra vez, otra vez el empate. Los mismos jugadores lo pensaban. Sí, sí, entonces, yo creo que partiendo de ahí, me pareció un muy buen partido, sobre todo al final. Y con el caso de Cuero, que ya andaremos un poquito en el tema, me gusta verlo por la derecha. ¿Le gusta el Cuero? Me gusta Cuero, perdón. Me gusta verlo por la derecha. Sí, la verdad, se ve más delgado, se ve más fuerte, se recuperó velocidad. Y bueno, lo de ayer, yo lo quiero resaltar porque hace dos juegos todos decíamos que la copa ya era un fracaso, que había aceptarlo como tal. Y de pronto eres líder de grupo y ya estás en octavos de final contra Necaxa. Lo que decía Roby, ¿no? Una copa que la demeritan cuando gana Santos. Ah, pero es que no lo eliminen porque fracasó totote. Y miren, y el equipo va verdaderamente en un tobogán, en un declive. Le cuentan las derrotas consecutivas en copa y la suman con las de liga. ¿Se acuerdan del torneo pasado? Ah, pero si gana Santos en copa. No, hombre, la copita MX. Pero bueno, bueno, así está la cosa a nivel nacional. La copa, si la gana Chivas, no sirvió. Pero si eliminan a Chivas, no le ganó a Querétaro, fracasó a Almeida. Bueno, así está la copa. Ya no da nada la copa extra, ¿verdad? Ya nada más es campeón de copa. Le están buscando porque la Libertadores ya no hay participación. De hecho, Chivas se quedó con un palmo de narices en la Libertadores, como Cholos de América, que van a tener preferencia en este nuevo torneo contra equipos de Estados Unidos que apenas están inventando. Pero bueno, Santos dentro. Y sí, cae el empate de Paredes, este paraguayo joven de América. Cristian Paredes. Sí, Cristian Paredes, del sub-20 paraguayo. Y llegan una cantidad de notificaciones a mi Twitter. O sea, la gente ya estaba enojadísima. Como que se esperaba en ese momento que llegara para entonces ir despotricar. Y la verdad es que no nada más los aficionados que llegaron a tu Twitter. Yo creo que todos los que estábamos siguiendo el partido. Y no era para menos. A Chepo lo quieren mandar al hospital. O sea, me queda claro. Podemos decir que Chepo echa el equipo para atrás o no. Que en este caso, al menos en el juego de ayer, me parece que lo hizo de la manera correcta en los tiempos correctos, creo yo. Pero también hay culpa de los jugadores. Yo insisto en un tema que hemos venido comentando en los espacios también de radio. Santos ha tenido la posibilidad de matar los partidos, de definir, de sentenciar los encuentros y para que no tengas mayor problema en cuestiones de manejo de partido. Ya con dos ventaja anulas al rival y Santos ha tenido esa posibilidad en que te gusten. Por lo menos tres de los en los últimos tres, cuatro empates. Quitando Morelia y Chivas en todos los demás, Santos tuvo para matar el partido. Exacto. Porque genera mucho, ¿no? Genera mucho. Y le pasa algo que le pasaba también, o le sigue pasando a Cruz Azul, que sí generan muchas jugadas y que las terminas, pero no la metes, ¿no? Esa es la ronca. Y la presión comenzaba a caer en Julio Furch, que aunque ya había anotado en Liga, parece que qué bueno que anota y qué bueno que él anota también el 2 a 1, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, que ayer, creo que a diferencia de los partidos anteriores, y hablando específicamente del caso Furch, ayer tuvo balones, ayer. Sí, ayer sí le cayeron. Le cayeron de balones, pero realmente en los partidos anteriores, ¿cuántos centros veíamos dirigidos a Furch? Contados, la verdad. No, ayer sí tuvo balones de frente a la portería, ¿de acuerdo, eh? Porque todo el torneo habíamos pasado hablando de que no era el mismo funcionamiento, no estaba, a lo mejor sí en la misma posición que con Veracruz, pero no es el mismo funcionamiento de los equipos, ¿no? Acá era más de sacrificio, más jugar afuera del área, más recibir de espalda, y en Veracruz no, en Veracruz le llegaban los balones por todos lados. Por todos lados. Algo como lo que sucedió ayer, ¿no? Hay dos cosas que quiero decir de Furch, una, se nota, lo noto más cómodo sin cabecita. Ah, bueno, eso ya fuera de la cancha, está muy guapo y muy bonito el chavo. Qué mal me viva, ya como con Diego Coca, ya estoy otra vez cayendo. ¿41 años tienes, man, yo no? Sí. No, con razón. El año del tigre, bueno, ni modo. No, 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 ya me desconcentro. Lo noto más cómodo sin cabecita, no empiecen con albures. Lo noto más cómodo sin cabecita. Y también, ve a Marche Furch y le mete gol. ¿Se acuerdan con el torno pasado? La Copa, ¿no? No, 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 la Copa creo que era Julio, ¿no? Ah, sí, cierto. El de Taconcito, pero en Liga le hace también a Marche Furch, ¿no? Sí. Ahora, a mí lo único que me ha mostrado, sin ser todavía ese hombre gol que todos esperamos, es ser un jugador muy completo. La verdad, teníamos quizás visualizado a Furch, así como lo descubrió Vice hace un momento. De área, un goleador nato donde da el último toque simplemente a las redes. Y hoy, ya teniéndolo más de cerca y siguiéndolo continuamente, es un jugador muy completo. Sí, baja mucho. Incluso hasta yo lo tenía contemplado así como medio torpezón, medio tronco. Es que sí corre así medio... Sí, pero tiene técnica y retrasa y sede, distribuye. Vino muy joven a México y se está terminando de hacer, lo que tú dices. Creo que cuestiones técnicas, le sirvió mucho estar con Reynoso los últimos años con Veracruz y si ya se tira a un lado o se pone a poste y lo hace maravilla. Oye, es que ayer en el primer gol, cuando se la da Cuero, parece que como que trastabillea y luego como que lento, pero sabe, sabe, ¿no? Por lo que dice, Roby, que es nato, ¿no? Diría Jorge Valdano, es de los falsos torpes, que aparentemente son medio torpes al correr, al conducir la pelota, pero no, acaban haciendo las cosas. Y en el segundo gol también lo demuestra, ¿no? O sea, demuestra que es un buen jugador porque la pelota viene por el lado izquierdo, él la deja pasar y remata con la derecha, ¿no? Eso, no sé, cualquier otro jugador o nosotros quizá, pues hubieras definido con izquierda como te viene, ¿no? Y no, él la cubre, espera que le llegue a la derecha para meterlo. Nosotros no hubiéramos ni definido. No hubiera maricado. Un strike o de cabeza ahí en el piso, pero bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno por Julio Forz, ¿no? Que le llegue a eso. Y por el equipo, porque una victoria hoy, que llegó el equipo hoy es jueves, un día después del juego. El equipo está entrenando con un ánimo bien, bien diferente. No digo que antes hubiera un mal estado anímico, pero es muy diferente de ganar, entrenar y corregir los errores que ya puntualizaba Roby de la falta de contundencia con una victoria detrás. Es muy diferente. Aparte, ayer seguimos viendo a este Santos con mucha idea futbolística, la verdad, con un desarrollo de partido muy interesante, generando opciones a través de uno u otro jugador, no solamente ubicando de una sola forma la manera en cómo se llega. Entonces, sigue siendo una continuidad muy interesante en el estilo de juego que tiene este equipo. Y ahora viene la duda. ¿Cuero o Giannini el domingo? Yo tengo dos, tres semanas diciéndole al señor Rosel que yo me inclinaría un poco más por Cuero. Por el colombiano. Por la oportunidad, porque ya lo viste, ¿no? En Copa, los dos partidos en Copa. En Liga lo vimos contra Necaxa, pero lo vimos por el lado izquierdo. Todo el mundo, por ejemplo, va por el lado izquierdo para tratar de cerrar, de meterse y tratar de cerrar con la pierna derecha, pero me inclino por Cuero, pero por el lado derecho. Eso ya lo remuncio. A mí me gustaría que siga a Giannini. Creo que el jugador de inicio puede dar más de lo que Cuero de arranque pudiera ofrecer. Es un jugador de revulsivo, ¿no? Ah, disculpen el término trillado, pero es un buen cambio. Lo que sí es que la Copa parece que también recupera a Chatón. Creo que Chatón empieza a ser una opción ya válida para si... Bueno, ahí está de buen también. Pero si Ulises, Osvaldo se cansan, ahí está Chatón también ya como opción. Y los que sí veo que no han podido, con jovencitos como Arteaga y Sánchez, son a Bella y Villafaña. Ayer jugaron bien, pero es el primer juego de Copa que los veo con un rendimiento aceptable. Les había costado, les había costado mucho. Y son dos laterales que uno pensaría en teoría, que si eran los titulares, y ahorita están suplentes. Ahí me gustaría ver al colombiano, a Mauricio Cuero. De inicio, sé que Chepo lo está viendo con buenos ojos. Cada vez estaba pensando en darle más minutos. Pero yo creo también, por otro lado, que la coherencia, y como ha sido hasta ahora las decisiones de Chepo, es darle continuidad. Coherencia, cuero coherencia, sí. Es un poco, señor. Pero sí. Y vamos, que Chepo es un técnico coherente, que ve lo que vemos muchos aficionados, no le hace al que va a descubrir el hilo negro, ni va a revelar nada. Entonces yo creo que va a apostar por darle continuidad a Giannini, y al cuadro que ha venido jugando en liga. Yo voy a estar un poquito en desacuerdo con parte del comentario de Mange. A mí, Chatón, no me gusta. No me gusta de plano. Y al finalizar estábamos siguiendo el partido, licenciado Moisés Arce, ¿sí lo ubican? Sí. Lamentablemente sí. Sí. No te pregunto dónde, mi Roby, pero supongo en dónde. Y damos un seguimiento muy puntual. Ya ves que todo es puntual. Seguimiento como característica de este espacio. Bueno, estábamos viendo a Chatón. Le costó mucho, ¿sabes qué? En el cierre del primer tiempo parecía como que ya en un ritmo muy distinto a lo que estaban los demás jugadores, sus demás compañeros. Le costaba, incluso falló en dos, tres opciones también de marca. A mí sigue sin agradarme, pero en esta búsqueda que está haciendo Chepo de encontrar jugadores similares en cuanto a rendimiento de lo que te ofrecen los titulares, ahí va. Ahí va. Ya lo dijiste, tampoco Abella, tampoco Villafaña. Difícilmente encuentras algún otro. También Cuero, ahí va un poquito, ya teniendo más minutos y sobre todo más peso. Pero sí sigo viendo yo una distancia notable entre los que son considerados titulares y los que vienen desde la banca. Pero sí estarás de acuerdo en dejar de ver la Copa como un lastre, ¿no? O sea, ya te dio Cuero la Copa, por lo menos. Estamos los cuatro de acuerdo que ya te dio Cuero la Copa, ¿no? Totalmente. Y por lo menos yo creo que cualquier torneo que enfrentes hay que disputarlo para ganarlo, ¿no? Sin despreciar si tienes un premio extra o no, pues al final hay que enfrentarlo a lo mejor. Yo todavía no conozco al futbolista que no quiera ganarlo. Es muy común, ah, se dejaron ganar porque les acomodaban mejor en la tabla o el rival o el otro. Yo sinceramente hasta ahorita no veo el futbolista que salga a la cancha y piense, hoy voy a empatar o a perder. Yo en ese sentido, y lo digo por lo de la Copa, porque el futbolista requiere minutos para ganarse el puesto en Liga. Caso Cuero, Caso de Buen, Caso Villafaña, Bella, Ventura, etc. Y eso es lo que te da, son dos competencias de alto rendimiento porque tampoco demeritemos a la Liga de Ascenso. Ya vemos lo que hizo Coras, que si no lo han goleado, Santos estaría eliminado en lugar de Coras, ¿no? Más bien es por eso, ¿no? Que como que la gente, la afición, el fútbol, cree que porque hay equipos de división de ascenso ya es menos el nivel o cosas así. Ahora también va dependiendo de la exigencia, ¿no? De cada equipo. Sí, sí, el día de hoy Chivas es eliminado, es un fracaso. Pero si el día de hoy Chivas gana, por decir algún equipo del fútbol mexicano, gana la Copa, es cualquier Copa, ¿no? Yo creo que va también dependiendo de las exigencias de cada equipo porque, bueno, también con un muy buen equipo, el que me digas de la Primera División, el no ganar una Copa de esas ninguneadas que aquel... Ayer lo dijo La Volpe, ayer La Volpe lo dijo desde su muy particular punto de vista, dijo, somos América. Claro. No podemos darnos el lujo de menospreciar un juego, dijo, mucho menos una Copa. De acuerdo. Se acuerdan del Alcorcó, ¿no? Pellegrini le costó la chamba. El 5-0 la Alcorcó. Sí, sí, sí. ¿De la tercera división o qué? Tercera división, en ese entonces. Ahorita ya es segunda. Pero la Copa en cualquier país, en cualquier liga europea importante, se toma obviamente, no como la liga, como se pretende a veces aquí decir, ninguna de la Copa porque no es como la liga. En ningún país de Europa la Copa es igual que la liga. Es un complemento donde los equipos grandes están obligados a ganarlo y en donde equipos que no están considerados estelares dan un plus si ganan la Copa. Y le dan ayuda a los equipos de abajo. Vean a la vez, vean cómo festejó a la vez el pase a la final. Y Barcelona les va a meter 11 en la final, pero ahí está lo que es la Copa en todos los lados. Y hablando del tema de tu gran amigo Ricardo Antonio, ayer hay que aplaudirle el apostar por un chavito de 16 años, ¿no? La verdad, aparte, el chavito creo que dejó una muy buena muestra de lo que puede hacer más adelante, pero un chavo que se paró frente, que no titubeó en tratar de encarar a los rivales. Muy interesante el chavo, ¿eh? Yo a la golpe, con todo y lo que me cae mal, le reconozco siempre dos cosas. Lo táctico, que es bueno en lo táctico, y siempre apostar por jóvenes. Siempre lo hacen. Dicen las malas lenguas que es porque los ningunea más fácil. Yo creo que no, yo creo que tiene buen ojo. El central de América, Edson Álvarez, creo que es una apuesta de la golpe que a Ambril lo necesitaba y a Ambril nunca ha hecho mano de él. Él prefería a Pimentel, que lo vemos, pobre chavo, nomás nomás no. Pero la golpe sí tiene buen ojo para los chavos. El apellido no ayuda mucho, ¿no? Sí, ¿no? Hablando de uno, ¿qué otra persona? Saludos a Héctor Pimentel. Ya lo arregló. Oye, sí, totalmente de acuerdo. Y bien, el chavo Daniel Lainez. Lainez, ¿sí, verdad? Lainez. Lainez. Con Z. 16 años. Daniel o Diego. Diego. Diego Lainez. Diego, Diego, Diego. Diego, Diego Lainez sí lo hizo bien. Incluso participa en la jugada del gol de América, ¿no? De Paredes. Otra de las declaraciones de la golpe que me llamó mucho la atención ayer y es la que jaló más. El tema del cobro de tiro, al cobrar la falta en el gol, en el segundo gol, Osvaldito Martínez amaga una vez y luego ya se entra. Algo muy tradicional. Amado dos. Amado dos. Dos o tres veces, ¿no? Sí, ¿verdad? Y la golpe dice que ahí debería haber una amonestación. Y se quejó y culpó al árbitro por la derrota. Por esa jugada en particular. Aunque también dice que hay un codazo previo en la jugada del primer gol de Santos. Oye, eso es conocimiento de Osvaldito de la golpe, ¿no? Sí, claro. Sí, y fíjate que yo pensé eso mismo también ayer porque no lo hizo una, lo hizo dos, lo hizo tres y hasta la tercera fue cuando se decide, ¿no? Entonces también entiendo el malestar de la golpe porque es bajarle el juego, ¿no? Sí, mueves a la defensa. Y ya ahora sí que ya se la regamos a ustedes, ya no califica a Santos, América, vamos a estar allá. Y al final de cuentas, no, le da la vuelta, ¿no? Pero es válido quejarse por amagues. Entiendo que hay una mala intención en uno o dos o tres amagues. Es la golpe, es la golpe, es la golpe. Osvaldito, yo estoy con Roby, dijo ahorita los arreglo, marcan en zona, se van a desacomodar y de hecho Furch hace una pantalla genial, o sea, se va para acá y cuando recula, disculpen la expresión, es una palabra buena aunque lo duden, queda solo cuando le viene el balón. O sea, él se hace para acá, se van tres y se queda solo y con mucha calma remata, que es lo que Santos no había tenido, calma para definir. Y ayer Furch, los dos goles, calmadito, para adentro. Como la que tuvo en el primer tiempo, la primera jugada importante de Santos. ¿La de Cali o cuál? La de Cali izquierda. Sí. Eso, lo que hizo fue más difícil que haberla metido. Lo traicionó el subconsciente Granate, era su compañero Marche y él, entonces dijo, no, mejor. Se acordó que es defensa, dijo, yo, ¿qué hago rematando aquí a la área? Oye, siguiendo con el tema ese de los debuts y todo, aunque no sería un debut, ¿pero qué quiere el señor? Que ya se aburrió. Que ya se aburrió. Estamos durmiendo el productor. Lo de Ronaldo Cisneros, hay mucha gente que ya quiere que regrese. Bueno, va a ser imposible prácticamente todo el semestre, ¿no? Pero la gente lo quiere. Primero aclaran a algunos colegas, muy amigos suyos, que no está aquí. Pues que lo piden, se cuente a Twitter. Ah, sí. Sí, sí, sí. Tranquilo, simpatías. No, bueno. No se confundan porque hay otro Ronaldo Cisneros en la sub-20. Ronaldo Cinedine. Ronaldo Cinedine Cisneros. Y luego el número es similar, 98 y 99, 92 y 93, o sea, no nos confundamos. Pero tú me decías, Robio, el otro día que prácticamente todo el semestre, ¿no? Sí, casi todo el semestre porque ahora que regresan del premundial, en dos meses ya inicia el mundial. Entonces prácticamente van a estar concentrados y preparando este torneo. ¿Se irán también los laterales de Santos, Robi? Porque, bueno, los habían pedido, ¿no? Pero se habló... Para que no se lo llevan. Ningún lateral, salvo el del Atlas, el hueso Luis Reyes, tienen tanta continuidad como Arteaga y Sánchez. Sí, habría que ver nada más, porque el que estaba en esta misma convocatoria desde tiempo atrás era Jordi. A Gerard Tiaga no lo había considerado. O sea, habrá que ver cómo lo hacen los que hoy están con la selección para saber si los llamas o no los llamas. Porque, bueno, normalmente... Que el Chima Rey no los requiera. Sí, y normalmente tu base de un premundial, pues es lo que llevas a... Evo un guerrero de honor, señor. Ahí va Don Guadalupe Rubio. Saludos a Buen Lupe. Saludos a Buen Lupe. Ahí nos vemos en La Peña el martes. Sí, ¿dónde se está forjando, Don Chuy? ¿Los tacos o no? Pásale, Lupe. Pásale, Lupe Rubio, señores. Perdón por la interrupción, Roby, yo sé que... ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué están grabando? Pues estamos aquí cotorrendo un lotito, hombre. Ah, qué bueno. Sí, sí los he visto por ahí. Muy bien. Felicidades. Un saludo a toda la gente. Adelante, mi Lupe. Oigan, ¿qué onda? ¿Vamos a ir a La Peña o qué? Vamos, allá nos vemos el martes con Chuy, ¿verdad? Sí, pues a ver, ¿de qué hablamos? Ya ves que hay muchos temas. Con Chuy y Aranzabal creo que se batalla un poco de qué hablar, ¿no? Te diviertes bastante. Bueno, los dejo y saludos. Un saludo a toda la gente. Gracias, Lupe. Esperemos que el domingo, ¿no? Sí, sí, sí. El dominguito Santo. Pronóstico contra Pumas. Ay, Dios. Es que esa cancha siempre ha sido complicada. Siempre ha sido complicada. Pues ojalá que traigan un triunfo para seguir ahí en la pelea. Ojalá. Perfecto. Gracias, Lupe. Gracias. Saludos. No interrumpió cualquier hijo de vecina, ¿no? Es un guerrero. No, se ha venido Rosel, no entra. No, por favor. Perdón, Robita, interrumpimos. Sí. Pues sí. A ver si te acuerdas de qué estábamos hablando. No, no, decíamos de los chavos, ¿no? Que normalmente toman como que los técnicos mucho de la base que llevan a la pelea mundial. Entonces, difícilmente creo que ahí cabrían tanto Jordi como Gerardi Aga. Y si Santos ya está prestando cuatro elementos, creo que también por el otro lado es comprensible. En puestos en los que de veras sí hay mucha distancia en este momento entre el titular y el suplente. Y con Arteaga y Jordi Sánchez se comprueba que ningún equipo está peleando con sus intereses. O sea, no se tiene guardado a Ronaldo porque se dé preferencia a los extranjeros y Greg Taylor. Y la verdad es que hay gente que se arma unas teorías que, sinceramente, les envidio la creatividad. No, 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 es impresionante. Oye. Como un tal fantasma, ¿no? Ah, sí. Por ahora te lo puso con audios, ahora sí le creí. Oye, pero lo que es la confianza a un jugador, ¿no? Creo que es base. Los minutos, sí. Los minutos para que puedan tener confianza y sobre todo en base a la continuidad de los chavos se sienten bien. Tuvo una contra Necaxar, te haga que si la mete desde crack, la baja con el pecho y dispara de volea. Fuerte Haga fue Sánchez, Sánchez. Fue Jordi. Fue Jorge Sánchez, sí. Oye, no, bueno, también mencionar a lo que está haciendo Ulises, ¿no? Ulises Rivas, que todo mundo pensamos que no iba a haber contención en Santos este torneo después de la salida de Molina y nos ha cayado la boca mucho. Líder de kilómetros recorridos en la liga, que dicen que no es maratón, pero yo le digo a esos genios que es el fútbol actual, si no corres no existe. Entonces, es muy importante que alguien como Ulises Rivas, por su posición, recorra tanto partido a partido. Correr a lo loco, ¿de qué sirve, manje? Sumar metros, ¿qué sirve? A mí me serviría de... Totalmente absurdo decir ese argumento, Roby, no hay ni defensa, es absurdo. No corre a lo... para empezar, no corre a lo loco el chavo. No, no, claro que no, no, no. Por algo se ha ganado la titularidad a pulso, la verdad. Creo que se le está acabando el tiempo al señor productor. Sí, tiene... va a ser la pedida de su novia ahorita. Vámonos, señores. Vámonos, pues ya nos corrió el productor. Oye, ahora no dijimos nada de la lagunita, ni nada. La que está más sabido por todo el mundo. Ponle ahí el micrófono a mi mayo. La lagunita, calidad que se disfruta, los maletines a su disposición, desde 390 pesos, senderos, abastos y viñedos. Las direcciones aquí están apareciendo en pantalla. Ya nos tenemos que ir, señores. Bueno, durante todo el programa nuestros gentiles patrocinadores aparecieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Pásenla muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buen día. Buenas noches.